Hoy gente traemos un nuevo mazo a la baraja de la semana y en este caso vamos a ver Modern y vamos a hablar de barajas que no sean Nadu porque es muy probable que esta baraja no llegue al mes que viene, literal y es por eso que bueno pues tendría que haber otras opciones alternativas y vamos a coger una que ha salido del mismísimo Pro Tour una que la ha tuneado el equipo Channel Fireball y cuyo protagonista es uno de los mejores jugadores del mundo hablo ni más ni menos que de Monoblack NecroDominancia y esta es la lista que tenemos hoy pero recordad chicos como siempre que si queréis participar, bueno tener un código de descuento del 3% pues así con el código ITAKAHUL031 pues tendréis un 3% para que hagáis pediditos y cosas chulas así que hoy vamos a ver este mazo y ahora os cuento un poco lo que es, muy buena José Blackburn, que pasa, como estamos muchísimas gracias y en este caso bueno que tiene esta baraja, que es lo que hace esta baraja tan interesante esta Monoblack Necro, bueno pues es una de las cartas, esta NecroDominancia más poderosas del actual metajuego ¿vale? porque creo que la NecroDominance es un efecto que se ha sacado una vez solo o sea que es tan poderoso que solamente se ha sacado una vez porque una vez que se sacó una ya, ya, ya fue, dijeron vale, nos hemos pasado y es que esta NecroDominance lo que hace es que al final de nuestro turno podremos pagar tantas vidas como queramos para robar tantas cartas como queramos pero a cambio pues nuestro tamaño máximo de mano será 5 esto como lo hacemos al final del turno pues se supone que tendríamos que descartar pero la baraja tiene muchas herramientas para poder jugar al final de los turnos, bueno pues antes de descartar cosas instantáneas ¿vale? el mejor ejemplo es el Soul Spike que si esta no la habéis comprado a tiempo hay amigos, hay amigos porque ahora vale una auténtica pasta ¿vale? entonces exiliando dos cartas haremos cuatro daños y ganaremos cuatro vidas que esto ya es una cosa muy importante porque es justo lo que hace la NecroDominance que te roba cartas y pierdes vidas entonces ganar cuatro vidas y solamente descartar cartas que ya y vamos a descartar igual está muy bien, le pasa un poco parecido a la Marcha of Grouches Sorrow ¿vale? porque esta Marcha Negra hace lo mismo, por un solo mana está bastante bien y bueno pues aparte de eso Bogart Trawler, Fel de Profane, Grif ¿vale? con el Flair of Malice que tiene ahí sinergias y la Spirexian Tower que son otras de las cartas que van a ser pilares, lo vamos a estar viendo hoy entonces bueno funciona como una especie de baraja midrange que tiene una especie de combo ¿no? el combo está en las NecroDominance y los One Ring ¿no? entonces bueno a partir de robar muchas cartas pues ahí haremos cosillas os veo por el chat ¿qué tal? ¿cómo estáis? la próxima lista de prohibidas se supone que es dentro de unos, de un par de meses pero creo que van a banear directamente esta semana que viene el bicho de coste 1 ¿para qué lo lleva? bueno pues esta es la carta sinvergüenza esta carta es malísima, o sea en general es malísima pero en este mazo funciona bastante bien ¿por qué? bueno en primer lugar porque se descarta con el Flair of Malice entonces esto te deja hacer sinergias bastante tochas y además de eso te deja hacer turno 2 NecroDominance ¿vale? porque bajamos el Sampling Gast, no lo comemos podemos incluso dar menos o menos uno a un bicho que esto casi nunca hablaremos pero sí que pondremos el tesoro y hacer NecroDominance en el 2 es prácticamente ganar ¿vale? así que nada no os cuento mucho más esta es la baraja que vamos a estar probando hoy y vamos a, vamos a jugarnos una liguita como solemos hacer liga friendly nos ponen ¿eh? aquí no, de friendly nada ¿eh? señor Ballester ¿cómo estamos? muy buenas ya de vuelta ¿no? ¿qué está pasando? ahora, ahora han visto el gas ese y te mandan a la frente jaja, literal ¿eh? han visto a nuestro amigo el Sampling Gast y han dicho corta, corta que este chaval eres friendly dominancia hola Nyx ¿qué tal? ¿cómo estamos? bueno pues vamos a empezar a jugar bueno tenemos vale, estas son las manos más poderosas del mazo donde hacemos Griff turno 1 que vuelve entonces bueno pues está muy bien esta mano nos la vamos a quedar supongo que esto será una Nadu como todo a día de hoy ya todo es Nadu supongo que lo suyo es aquí es exiliar el Griff para poder hacer detrás doble descarte en caso que tenga una mano con muchos descartes y luego ver ¿no? entonces primero el evocar y luego la habilidad del descartar así descartamos primero vale deck de controlcito pues quitaremos el discharge y seguido ojo el efectillo que le han puesto ojo el efectillo que le han puesto esto es high level en el Magic Online vale y lo otro el counter spell vale de esta manera luego le podemos quitar el flimofanor a la vuelta o lo que queramos y ir presionando igual el fledge no pero bueno no sé prefiero un top 8 de Nadu vale archivo stimmen supongo vale a ver el tema es que aquí el fledge nosotros no lo podemos anular de ninguna manera entonces voy a bajar la tierra primero no ha robado supongo ningún ningún atune no no es un de narrative entonces si descartamos si hacemos doble descarte bueno luego nos podemos comer el fledge vale esta es la mayor pega vamos a atacar primero vale entonces está complicada no sé muy bien qué posición le viene mejor al mazo aquí supongo que que no juegue sus cartas es la mejor de las opciones así que voy a hacerle una de las inquisition vale eh dismissal quitamos el fledge quitamos el fledge vale esto hace que además al tener solamente la isla sea más probable que no lo juegue entonces ahí estamos y vamos viendo no lo juegue no lo juegue no lo juegue no lo juegue vale bueno pues hemos robado la necro entonces haremos la necro aquí hacemos griff vale una de las cosas más importantes de este mazo eh cuántas es cuántas cartas hay que robar mira justo lo acaba de poner ballester vale entonces eh a ver yo os cuento mi opinión vale yo creo que en estas posiciones lo suyo es robar como entre 7-8 cartas vale para que una cuando tenemos que hacer necro dominants cortas porque no tenemos el finisher lo mejor es intentar hitear la sheald dread para de esta manera más o menos después que nos bajemos a 10 vidas eh poder hacer la sheald dread y robar todo lo que necesitemos a partir de ahí entonces yo creo que voy a perder 8 eh para juntarme con 9 cartas vale bueno pues tenemos la apyrexian tor wear el sampling vale entonces al final del turno vamos a jugar esto exiliando una y posiblemente dos el sampling ghast vale y las otras dos que voy a exiliar porque en este matchup no son muy buenas son los dos ahora detrás podríamos matar el flage en caso de que hiciese falta y luego hola carrawer que pasa vale ahora ahora él se va a 5 entonces bueno pues ya con esto nos hemos construido una mano más o menos con lo que hemos necesitado entonces estas son las necro más cortas vale es complicado el uy que casi la lia vale main face tierra el de profein aquí y ahora al final del turno pues vamos a hacer un poco parecido pero ahora como ya no tenemos nada a lo que responder y podemos holdear aquí vamos a robar solamente 5 vale para vamos a robar 6 mejor vale para descartar 2 y a partir de aquí ojo tenemos esto entonces vamos a jugar 0 quitamos la force of despair y el cast lo dejamos en 1 y bueno pues ahí estamos ya veis el poder de la necro o sea ahí estamos y sin pillar ningún anillo ninguna shield detrás ni nada vale pues 1 2 3 vamos a bajar la otra pyrexian tower nos quedamos con esta vamos el bogard es probable que no entre vale vale y ahora vamos a ir al final del turno otra vez son 4 tiene 3 serían 2 cartas más pero bueno tiene solamente una aquí creo que podemos perder 5 vidas está bien irnos a no 4 vidas a ver aquí podríamos jugar más arriesgado pero creo que no hace falta aunque es cierto que es que tenemos plan para el frech así que si nos hace el grad estamos bien así que voy a perder solamente 4 vale y hay que descartar solamente una voy a descartarme bueno eso es un problema voy a descartarme entonces el mal aquí revir y pasamos turno ahora aquí aunque nos dejasen 9 una vez que bajemos las en old dread ganamos esa es la idea vale entonces ahora tenemos que pensar vale cuál es si tiene el removal o sea yo creo que aquí lo mejor es jugar el el trawler jugamos el trawler le quitamos el flage y ya estamos tranquilos vale vamos a jugar el bueno aquí es que si tiene el removal estamos bien entonces voy a robar 2 vale voy a descartar la marcha que no hace mucha falta aquí de esta manera lo salvamos el trawler se quedan todas las energías ah no se me olvidó siempre se me olvida vale siempre se me olvida vale con la necro los efectos de scam no funcionan vale recordadlo vale a mi se me olvida todo el rato en el mall es una mierda me salto mi fase principal todo el rato se me olvida se me olvida todo el rato en físico testeando para el pro tour me pasaba todo el rato también es una locura vale bueno pues dos zoxys los dos doughty void walker están bastante bien y supongo que la otra copia la surgical extraction aunque no soy muy fan de este tipo de cartas vamos a ver si podemos evitar meterla vale en este caso quitamos el el force vamos a quitar el flare of malice que tampoco es que sea increíble en este emparejamiento y posiblemente un soul de spike que no el soul de spike tampoco es nada del otro mundo así que vamos a dejar el mazo así yo creo no no hay muchas más que quitar podemos quitar una marcha y meter el surgical bueno está bien se compra punto que recuerdos me trae esto eh ah mira gracias mateo justo lo acabas de decir si sabéis que pasa se me olvida fíjate que intento acordarme me pasaba esta mano era un poco floja me la he quedado así sin pesar mucho pero bueno slam 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 y veremos hola gang que pasa pues eso que siempre se me olvida siempre se me acaba olvidando porque la costumbre sabes es que no bueno pierde 3 y consider supongo que esto tiene que ser peor todas las veces que hacer por uno o sea rompo las pérdidas entrego una tierra de scry hola emilio que pasa como estamos hello a todos como están mi gente bueno pues ahora vamos a hacerle necro anillo luego necro bueno pues la romperá ahora antes de ir no tenemos ya las 5 vale como tenemos la el revir vamos a robar dos solo vale y vamos a descartarnos el revir y el urbor si si esa chispa está rotísima de hecho fue la carta más jugada del protu de hecho uno y bueno y bueno si me robo la pirexian tower es mejor no llevan nada así y tal nos hemos dejado la mano perfilada para seguir jugando y hacer cosas robamos feches no lleva feches este mazo voy a mirarlo voy a mirarlo ojo perdemos el dado ojo perdemos el dado perdió el dado vale pues aquí voy a perder tres dos solo no pues no tenemos jugada detrás vamos a perder cuatro entonces vale voy a quedarme la necro voy a descartar uno y posiblemente aquí sea bueno hacer luego bogart inquisition y cosas así que eso está bien voy a quitar el bowmaster que no es tan bueno parecido sí vale pues inquisition lo primero aquí se ha hecho se ha hecho dos daños no sé muy bien el fin que puede tener aquí para jugar esto o sea es la lista más control normal vale a ver si pierde el dadito ah que directamente esto uy doble flame of honor bueno como tiene como tiene el inverpolar polarity ahí le voy a jugar el bogart para que tenga que vamos a jugar esto para que tenga que hacer el inverpolarity y ya está así no tiene el flame of honor ahora este turno me juega el bogart también son cinco vale aquí ahora voy a robar vale voy a descartar la necro y aquí el bombaster es increíble así que me voy a descartar el mal aquí revir vale objetivo ahora protegerla ese old dread entonces así haremos vale bajo tierra jugamos esto dawes y void walker si era importante el flip ahí pero bueno con el bogart igual si lo pierde vale aquí vamos a ver aquí vamos a ver y con el bogart hay qué bien con el dor y son aquí no voy a pagar vidas y ahora antes de que haga nada jugamos este supongo que aquí es mejor que no se le caigan más cartas pillo el counter spell con shit creo que aquí perdimos alguna vida además con la necro puede ser es complicado esta partida era complicado bueno viendo que es una versión más tempo voy a meter esto y voy a quitar bueno la surgical aquí funciona un poco hasta mejor no nada voy a quitar la marcha está bien creo que está bien yo ya he quitado una aquí a banquillar sí de hecho es bastante normal me da a mí la sensación vale bueno se ha hecho mula 6 entonces voy a salir supongo de de griff quitando surgical no griff quitando inquisition supongo o griff quitando bowmaster también está bien griff quitando bowmaster es bastante buena aunque igual es mejor hacer inquisition en la primera no porque si no robo tierra esta mano ya también va bien en descartes entonces puede usar el griff como carta al final y este mazo necesita los landrops porque si me robo una necro voy a querer tirarlo así que voy a salir de inquisition que no tengo prisa vale vamos a quitar la tamillo vale bueno tenemos el bogard entonces ahora aquí creo que sí que si le hacemos griff me quito el inquisition mal aquí revir más el bogard creo que tenemos una muy buena posición además el surgical nos protege de la salida del snapcaster entonces sí creo que está bien vale bueno pues primero le quitamos la force o podemos quitarle el flage y tirar el revir y que se pierda toda la mano porque la force luego ya no le va a valer para nada sí me gusta esta me gusta esta que es como hacerle tres descartes no force quitándole el snapcaster igual no era la mejor esto tengo dudas aquí pero bueno aquí yo creo que la ha liado bien vale pasamos turno no vamos a jugarlo ahora porque si lo hacemos en el EOT el consider ese nos lo pueden jugar así que bajamos el bogomaster hacemos un daño a él porque creo que un, dos, tres cuatro más oh un atamillo vale un atamillo Es muy jodida de jugar, sí Muy, muy jodida Bueno, pues aquí seguimos con los Bowmaster, ¿no? Y vamos atacando Muy buenas, Benitez, ¿qué tal? De aquí al Invi, ya Bueno, aprende a jugar la Nadu, que yo sé que te gustan estas cositas Es que yo no soy muy fan de la Tamillo, no me parece que sea demasiado buena La mejor carta de la historia Hombre, no, no Poca esperanza tiene, seguro Vale, aquí Nada Vamos a bajar esto Si quiere robar a Leoth Que robe Y le reventamos la vida Oh Oh Gracias por ver el video 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 Pues no tengo el deck Lo sentimos Vale, quitamos esto Atacamos Le dejamos en 10 En 11 Y le quitamos Todos los flech Sin los flech La verdad es que el mazo Empeora mucho Pero bueno Todavía se nos puede escapar Cierto que mientras tengamos El bowmaster Estamos tranquilos Le bajamos a 8 Cuando rompa la fetchland Y ahora jugamos el fel No perdemos vidas Claro Y pasamos turno Bueno aquí le hemos dado La info prácticamente De que o tenemos Un sol spike O una de las cartas caras Que no se puede jugar O que tenemos el La shield red Vale, que no tenemos necro Sobre todo Que no tenemos necro Yo el invitacional Me decís No, yo no juego el INVI Yo retransmito el INVI Que por cierto Mañana tendremos una noticia Muy guay del INVI Esperemos que os guste Dios, se lo ha giñado En serio Fuck Ni 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 Se ha robado La purga también No, hombre, no Qué giñón, ¿no? Qué locura A ver, aquí la podemos A ver enfocar con el grip Diferente y tal Pero Está mejor, supongo Joder, qué locura, hermano No, hombre, no ¿Veis? Este era el tipo de manos Que os había comentado antes De guardarnos Las tierras Porque luego En los costes 3-4 El mazo Sí que quiere jugar cosas Entonces Las manos con pocas tierras Son peligrosas Las chicas Bueno, aquí le voy a jugar el Griff 100% De hecho aquí he atacado Pero tenía que haberme quedado bloqueado Sí, aquí hemos perdido dos cartas potenciales Por hacer el Canelo Estaba ahí mirando Vale, pues vamos a robar 10 Vale Pues a ver 1, 2 3 4 A la vuelta voy a robar Entonces 5 Claro es que aquí Si estuviese en 8 Inverpolarity Oh my god Este block suyo es muy difícil Porque Este bloqueo A ver La ha liado Pero era muy difícil de leer Entonces Yo ahora aquí le hago Inquisition Y le mato O sea porque era Suponer que me he robado el Soul Spike Tengo el Descarte Más el Bowmaster Entonces El Tesoro El Tesoro Tenía más valor aquí Claro Ahora Está Sefe Hermano Salvo que tenga el Snare Un daño Un daño a ti Nada Creo que Le enfoqué mal con el Griff Pero han salido en las cartas Si 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 A ver Aquí eran 10 Porque estaba en una posición Donde robar los múltiples Soul Spike Era mejor Así como robar la marcha Entonces En ese tipo de manos De posiciones Prefiero robar muchas del tirón A robar poco a poco Realmente así como guía Yo lo que pienso es Las manos en las que quiero Seol Dread ¿Vale? Robo poco Las manos donde quiero Un plan más proactivo Y agresivo Robo mucho Esta es La guía que yo uso Metámen No Me la ha quedado Dios mío Perdonadme Estaba eso Y pensaba que era Bueno No es tan horrible Vale Vale Voy a jugar el Fel de Myr Voy a perder 3 vidas Y le voy a hacer Inquisition Me ha robado la Pyrexian Tower Vais a ver lo broken que es Snapcaster Supongo que aquí Tienes que quitarle El Flame of Anor Investiga Vale Vale Bueno Claro Supongo que va a querer Robar con la Clue Si le hacemos Grif Tierra Grif Le jugamos El El Horquito ¿No? Entonces es Tierra Grif Exiliando Una Necro Bueno Es que no tiene Counters Entonces Ya pero si quito Una Necro Es 100% Que tengo otra Así que voy a quitar El Rebirth Si quito el Rebirth Tengo que robar Varias Aquí Vale Grif Supongo que El Mara Saptel Y ahí Metemos el Bowmaster Este es el plan Un poco Vale Se quita el Tune de Narrative Es que yo creo que Si no roba Tierras O sea Si en estos dos Drows No roba Tierras Le gano igual Entonces Si daba por hecho Que robaba Tierras La carta que quería Quitarle era al Flame Igual estoy equivocado Se queda abierto Y no ataca Ni tampoco bloquea O sea O sea Que se protege De mi Necro Entonces Aquí Es pegar Con los dos Porque no va a jugar El Snapcaster En ninguna posición Vale En este caso Supongo que lo mejor Es Hacer el Sampling Cast No lo va a contrarrestar Y luego a la vuelta Le hago Necro Inquisition Este creo que es el mejor plan Porque No va a tener muchos counters Si me piga el counter Es que tiene otro counter Y ahora Al entrar esto Detrás Yo le puedo hacer Descarte Intume Como el Sampling Cast Y Necro Este es mi plan Esta era difícil Esta jugada Porque era meterse mucho En la cabeza del otro Vale Ojo La verdad Es que es un coñazo Tío Vamos a hacerlo A la Tamillo Porque es el activo Y yo resuelvo primero Entonces Si quieres robar más Madre mía Eh Ehm Bueno Pues Lo que habíamos leído Un poco Vamos a quitar el Flame of Anor Y ahora aquí Como Iba a hacer counter El detrás Creo que aquí Lo mejor era robar como 5 O así Hacer una pequeña Y ahora con los 5 Nos descargamos la Necro Estamos en 9 Y podíamos jugar un poco A round En función de esas Que hubiésemos robado Debeíamos Vale Bueno Pues Dos Doughties Un Surgical Aquí Quitamos 1 1 2 Y que era el otro Que habíamos quitado Ah La Force of Despair Vale Más o menos así Era difícil esta partida De enfocar Vale Esta mano es complicada Supongo que en mulligan Porque no tienes para hacer necro al 3 Por la pirexian Así que vamos a darnos mulligan Esta no es mucho mejor Pero los bombaster aquí son muy buenos Así que no la vamos a quedar Muchísimas gracias, Van ¿Qué pasa? ¿Qué meta? No sabía decirle Supongo que muchísima danada Espero que no roben la tierra un tappet ¿Qué dices? ¡Qué cabrón, chaval! ¡Qué top deck! Pues nada, pues muertos No, aquí ya no hay más Joder, qué sinvergüenza, ¿eh? Pues a ver, supongo que En Payoneer hay un poco de todo Está muy variado el formato O sea, están los 5 mejores mazos y tal Y luego un poco de todo ¿Estás de acuerdo? Hola, Shams ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Sansaria? Hola, Andrew A ver, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho Pachi en Twitter El que la monoblack es de los más difíciles que ha jugado? Es muy difícil, sí Estoy de acuerdo No sé si es de los más difíciles que ha jugado Pero es muy difícil esta baraja de jugar Bueno, lo estoy viendo O sea, cada punto de acción de la partida Pasa algo, ¿sabes? Es que es muy difícil Joder, esta aquí ha hecho un poco la del primo A ver, no es porque tenga micro decisiones Que sí Que en parte eso Pero, sino porque Principalmente Es que esas micro decisiones Son tremendamente complejas O sea, son la diferencia Entre ganar y perder La mayoría de las veces O sea, ya lo habéis visto En una partida Que si te bajo el grif Que si secuencio Bajando el primero Para el grif Y intento ganarte por ahí Y luego que si no La necrodominancia ¿Sabes? Es complicado Es muy difícil este mazo O sea, sobre todo porque No es porque O sea, no creo que sea por las micro decisiones Sino porque hay Siempre tienes como dos caminos Pero es que los dos caminos Te llevan a puntos totalmente diferentes De la partida Todo el rato Eso es complicado Pou believees No es porque sí Sól mieux Pero no es que no esos caminos Otra Esa Tiene la alternativa De hecho esto es una OR Más que Otra Yesky Así muy controlerilla No le ha salido muy rentable esto, ¿no? Ese murtide Se va a ir Vale, pues Matamos la Tamillo Nada, aquí se ha suicidado el oponente Supongo que en la posición Es mejor hacer griff y quitarnos la Seoldred Y jugar el sampling cast Para acortar, ¿no? Son 6, 7, 8 y 8, 16 Y te enganché, brother También por otro lado Es muy difícil jugar contra este mazo O sea, también jugar contra este deck es muy complicado ¡Uy, qué giñón! ¡Torro! ¡Hasta la temporada! Top, top Y una era una tierra Ah, no, era la scalding Pues nada, pasamos turnos A ver, es cierto que a este mazo Esto le pasa mucho, a esta posición le pasa bastante De... estoy si rogo una tierra La diferencia de ganar o perder Se ha robado el Flame of Anor 3 El sinvergüenza Que locura, ¿no? Pues nada, pues perdemos, ¿no? A ver, si robamos Land, pues no, pero... Supongo que aquí tendremos que hacer una intermedia Rollo de 5, ¿no? 5 está bien Creo que es mejor 6 6 porque... no, es que ahora he quitado los estos Así que... 5 porque si no rogo Land O sea, me quedan en el mazo 48 48 Y son 24 tierras Son... 11 19 No me gustaría que fuesen de las otras Así que... Eso me quedan... Te hablo de hace... 22, ¿no? 22 22 22 Supongo que... Vamos a robar la mano normal Porque se me ha pasado el turno Vaya liadón Como no entre, pierdo 1, 2, 3, 4, 5, 6 No, 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 no ¿Qué pasa? Muchísimas gracias Hola, Jorgito ¿Qué pasa? Y ahora... Gano protección Ataco con el Samplingast Y... Eh... Robo 5 En el EOT Adyy cod Hiro C equally Ah Mi Tu No Cười C Vale Pues vamos a atacar Nada, no necesitamos nada Así que aquí no nos movemos Vale Eh... Sí Vale De hecho aquí De hecho aquí yo me he equivocado No tenía que haberle matado Vale O sea, no le tenía que haber atacado Me tenía que haber quedado a bloquear Porque ahora una tierra me mata No, no le tenía que haber quedado a bloquear Aquí sitio Si resuelvo el aseo al dread Pues ya estaría Vale Vale Como esto cuando muere ya no hace nada ¿Qué dices, tío? Jugamos la torre Pues es que no robe la tierra Uy, no lo he jugado Vale No, pues... No, pues... Bueno, con el trigger en la pila del anillo Si nos robamos El spike Vamos a mirarle el mazo Sí, pero posiblemente sea mejor Sí, pero posiblemente sea mejor Sí Porque me habría salido el grif Y le habría descartado el satelty Y le habría matado Bueno, vamos a dejar más marchas Creo que este es el camino Y vamos a quitar... Seices Porque esto te puede matar con bolts Bueno, ahora salimos nosotros Omdrow igual no Quiero robar tres Y la habría ganado esta Vale Vale, aquí voy a salir de... Pues no lo tengo muy claro No, porque si tengo la necro no vale 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 Nada, voy a jugar muy agresivo esta mano Creo que con el... Bowmaster doble está bien Vale 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 Pues lo tenemos Ahora supongo que hará Spicebluff canal Tundra narrativa ahora Puf, pues la he liado pardo otra vez Vale 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 Mucho bien ¿Qué pasa? Descarguita, se muere el orco No creo que juegue a Rand el segundo Aquí vamos a jugar el Rebirth En estas posiciones me siento mucho más cómodo con el mazo ¿Vale? Cuando vas a hacer Tandralandrops y demás Porque puedes hacer cosas O sea, ahora si robo cualquiera de las cartas buenas Está bien, ¿sabes? Vale Aquí le hacemos perder el maná 100% Creo que no hace falta aquí que juguemos el... El Fel de Profane ¿Vale? Porque luego lo podemos hacer por 3 vidas Y ya nos dará igual 3 a mi Muy agro Vale Supongo que ahora nos caerá un... Murtite Snapcaster Voltes Pues probable que eso sí Algo No Lo No 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 Vale, pues no Buah, habría sido Celebro Galaxia que me hubiese pasado aquí el turno ¿Sabes? O sea, que se hubiese cogido el turno Salvo que tenga otro Volt, ¿vale? Pero yo creo que tiene un flimofano Entonces aquí tenía mucho más valor a hacerlo al revés Hemos sido pacientes en esta A ver si nos premia Tiene que haber bajado la tierra Vale, voy a jugarle a round del subtlety Entonces le voy a jugar la necro Es que esto no le hace avanzar Entonces yo le voy metiendo de tres en tres Y ya pensamos Pues Inquisition Ya, eh Pues... Es que jugarle aquí a round del flimofano Es complicado, tío Del counterspell, perdón Nada, voy a intentar hacerlo Pero complicado esta Más que nada porque aquí no voy mal Y si él se roba cualquier carta que... Que sea buena Creo que aquí esta penaliza solamente contra el Murtite Entonces le bajamos a siete Es que si le quito el counter Estoy obligado a jugarle a ese old dread Y a lo mejor roba dos en respuesta A ver si se giña Y pierdo por eso, ¿sabes? Entonces creo que es mejor Pasarle turno Que no robe el flimofano Que no avance en el mazo Y ganarle pegándole Y tirándole un solo spike En algún momento De resistencia Y cuando se gire Hacemos el old dread Y se acabó Es que si él me hace Imagínate Me hace flame of honor En ese spot Robo dos Pilla un snapcaster Y me hace snapcaster Remova el robo dos Pierdo la partida Prácticamente Vale Subtlety Por lo tanto ¿Veis? Al final Le he obligado a girarse Entonces con esto Es lethal, ¿no? Porque Hace la subtlety Le hacemos Cast Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis De cinco A la subtlety Y ya Le matamos Creo que esta era más En la dirección En la que quería Que fuese la partida Pero no lo tengo muy claro Bueno Dos Uno Dos Uno Vamos a jugarnos la última Porque madre mía Es que la gente en el mall Es lentísima ¿Cómo verías la sky control si banean a nado? Tendría Tendría Hola ¿Qué tal? Bienvenido MBN Bienvenido Primera vez en el chat por aquí A ver Creo que ese mazo Como lo entendemos ahora Sería un poco peor Tendría que cambiar la manera en la que se ha construido Bueno, aquí Keep Bottom Donet Puedo ser algún Deca Dame un segundo Voy al baño Tendría que ir Tendría que ir Tendría que ir Tendría que ir Gracias. Perdona, mi gente. Ah, vale. Ya sabemos qué es lo que es. Pues supongo que aquí será Inquisition. ¿Bug del mall? Me puse un anillo abajo, ¿no? Felia, supongo, ¿no? Es que este bicho crece una barbaridad. Sí, puede ser que fuese mejor, al revés. Ya, es que estas manos son horribles. No, 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 no. No, 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 no. Aquí la he liado mucho, tío. Aquí te has ido contra el equipo. No va a haber Admin Strike. No, no, no. Se me ha olvidado. Nah, no lo voy a dar. Así que tampoco tenía. Era doble bloque ahí, ¿eh? Los dos Fatal Push. Force of Despair tampoco me parece muy bueno, de hecho. Y el anillo. Sí, es que esto te da un turno entero. Y una Inquisición. Sí, corre mucho en general, sí. Bastante buena la energía esta. Bueno. Eat something. Si robo una necro. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora en el E.O.T. vamos a robar muchas aquí 11 está bien, creo Vale, y antes de pasar el turno A este 1, 2 1 2, supongo 1, 2 3, 4, 5 La force negra es para cuando juegas contra Nadu, porque cuando te van a combar, se les caen un montón de cartas Y cuando ya van a cerrar el loop y tal, o ves que a ti te interesa, le barres toda la mesa y le ganas con eso Muy bien Bueno, tiene un discharge y una gelia Ehm... Pregunta curiosa, ¿por qué tenías que decidirlo? A ver, esto es lo que os he dicho A ver, en este mazo, además es un decagro, entonces cambia un poco las reglas, pero en el fondo va en la misma dirección Cuando quiero hacer un efecto que sea tocho De... muy centrado en los soul spikes, robo muchas, 10 o así Cuando lo que quiero es encontrar una seol dread, cambio No, 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 no Así sus travenchas no hacen nada Así le hacemos gastar energías Sí, casi siempre suele ser eso, lo que pasa es que hay algunas veces que está muy... muy cerca una de otra, ¿sabes? Es rollo... No, no creo que ese fuese mejor Creo que sería mejor respuesta así, instant Para no comerte el 5 por 1 Force of Negation y cosas así Celestial Purge Mejor carta Está perfecto Está perfecto Está perfecto Como tenemos tierra y dos manás, no creo que haga falta Jugamos el ring aquí y luego a Leoth vemos si robamos o no Entonces creo que la static prison no es muy buena contra necro Porque si te robas 4 cartas, que más da que tenga la respuesta Contra necro son buenas las respuestas instant El mite, cosas así Contra anillos Es un poco la misma regla Sí, es probable Carlos que sea en esa línea Vale Por bajar la tierra a primer Tremendo Sí, con esto podemos robarlos ahora A ver si esto puede ser así No No, pero sí va a ser así O sea, si lo pago como el coste no Vale Entonces me doy dos Hacemos menos uno, menos uno a este Y ahora lo hacemos Aquí hay que ser muy agresivo De cara a los RCs ¿Crees que el meta de... Va a variar mucho versus mall De la arena, dices? Hombre, sí, hay cartas que no están Que son importantes, ¿no? O sea, te puede valer para muchos matchups Pero no para todos Bueno, pues tres añitos más Ah, el formato del RCQ en... Versus el mall Dependiendo de donde vivas Agus Igual en... En España En Madrid Sí se parece un poquito más al mall Pero igual en zonas de fuera Ya no, no Por ejemplo, yo sé que en el norte Se juega bastante más a barrojas agresivas Normalmente Sí, pues en Madrid Sí, está bien Vale, bastante parecido Combo, combo El tema es que este mazo en alcance no te gana ¿Sabes? O sea, te tiene que ganar por sobrepasarte Pero no, pues... Uy... No, es destruyendo Vale Laning bolt A ver si no sale una soldriña o qué El tema es que... Este deck Gana muchas vidas ¿Sabes? Entonces no te hace falta hacer nada Una pregunta Para alguien que nunca ha jugado un RCQ ¿Cuántas rondas suelen ser? Pues depende de los jugadores Normalmente cuenta como que son cinco ¿Sabes? Más o menos Seis A veces Cuatro Hay algunos Yo creo que no son pocas O sea, es que lo que no quieres son las manos que nos han pasado antes Entonces Yo entiendo que... Yo entiendo que... Sacrificamos a él ¡Gracias! 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 Que no, no, no Creo que está bien construido en cuanto a copias de las cartas El problema no es que sean múltiples O sea, tener soldres múltiples no es un problema No poder jugar las soldres porque no tengas tierras Ahora me juega el... El unstable amulet Los flares no son malardos, hombre No, los flares están muy bien Claro, suelen ser cinco más top ocho Van Pues lleva muchas cartas para destruir la necro Ahora quítanos una necro Pero si no, los flares son parte del mazo Es que es parte de jugar los hechitos gratis post necro O sea, es que no tiene mucho sentido cortarlos En la tienda son a partir de septiembre Sí, de Mother's Eve No, empiezan a finales de julio, ¿no? Es agosto, ¿no? Empiezan en agosto, ¿no? ¿Qué dices, puto? Pues nos morimos, ¿no? Vale, a ver El plan es jugar en el 3 One Ring Griff Este es el plan Bueno, nos va a llegar a muy lejos Bueno, no, Urborg Que no está mal Hacemos Griff ahora Epilexian Tower Anillo Si es que me lo mate Me revienta, ¿no? Contra la esta Entonces Nada, Urborg aquí Es que los RZQ se están siendo ahora Esta semana termina la Season Entonces De Pioneer Claro Ay Y por hecho que va a jugar esa Pero Pues menos mal Que me va a jugar Rodan del Orco Señor Mr. Heavy Duty ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué dices, bro? Aquí Estamos un poco rito Aquí Un poco máster Aquí Vale So So, so what Vale Casteamos esto Exiliando Supongo que el Bogart No El Bogart no es peor No, porque todos los Esto puede estar bien Así que Gracias Gracias Alaxa Bienvenido Al canal Gracias por ese follow Bueno Nos vamos a comer el Griff Lo evocamos Gracias Bienvenido ¿Qué tal todo? Dura Sí Sobre todo Si te Si te haces Lo celote Ahí rápido Eh Nada Aquí Supongo que La negro F ¿Qué pasa? A ver que este matchup se podría mejorar mucho O sea, si tú metes un efecto ira Solo, bueno, uno, vale O sea, metes un par de cartas que sean efecto ira Dos o tres y... Sí, algo de eso Transnación del pueblo, sí, cartas de ese estilo Supongo que dieron por hecho que... No merecía la pena, pero... Por favor, jueganme el flech Por favor, jueganme el flech Vale... Vale... ¿Un horquito o qué? Shambling hast Vale... Vale... Entonces, a ver... Eh... Jugamos el sampling hast... Nos lo comemos... Para jugar el flare of malice Se come el flech Creo que esto no compensa Entonces, como esto no compensa Todavía Vamos a jugar el one ring Dos, tres... Dos, tres... Dos, tres... Entonces, ahora me va a atacar con el flech Para intentar ganarse otras tres vidas Le jugamos el flare of malice No, es el nuevo efecto para el mareo Me gusta, está bien Porque queda mucho más claro que el otro que había No, 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 no Vale... Vale... Entonces... Vamos a jugar... Vamos a jugar con... Vamos a jugar con... Vamos a jugar con... En... Vamos a jugar... Para subir�� y Ya, vamos a jugar con el mejor Qu Ты no nombrar Una Qu Tu Quere 只有jes Questa Versus Nado Llega tarde A ver, a ver El problema es que aquí la necron no hace nada O sea, nada de nada Ni mucho ni poco Vale Entonces aquí jugamos el bombaster Le hacemos un daño a este Vale Dos Me como a este Y uno a tres Jugamos el bogard Exiliamos el graveyard Bajamos la pyrexian tower Sacrificamos la anterior Esta creo que se la remontamos Si no roba muy bien Es porque además tenemos doble mal aquí revir Entonces salvamos el thraven Pero que carta se ve peor Ah, dices Si, pero es que no tiene nada que ver Claro Si Vale Entonces se va a dar tres energías No pasa nada Vale Ok Una tierrita Aquí si quiere usar todo su mana Nos expone aquí Vale Ah no, porque esto me hace perder dos vidas Ok Ok Joder, que mierda Joder Como se ha giñado ahí Tío Buenísima esa Vale C Kumar No pasa nada No pasa nada No pasa nada Simple Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si me mandaría 6... 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4...